Bienvenidos un día más a MaralRect y otra vez estamos con FIFA 18 Sabéis que cada 3 o 4 días meteré un vídeo ahí de FIFA 18 Que si llegamos a 500 likes habrá vídeo la próxima semana Lo petamos con el primer pack opening, más de 800 likes, 8000 visitas Aquí en la concha de un estampa y en mi pecho moreno Os estamos muy agradecidos Recordad que si queréis moneditas ahí a un precio sabroso Iros a MMOCS.com ahí con el código MARALRECT Os sale con un descuentillo en la descripción Tenéis ahí el método Y hoy que tenemos el FIFA 18 en MaralRect Se va a consistir en pack openings que ya tuvimos el martes creo recordar Y hoy sábado, creo que lo subiré el sábado Food Draft, la concha de mi estampa Yo tengo muy mala suerte con todo O sea que no se me desbloqueó el final de Alex Hunter Aquí más palos que yo que sé Vamos a ver que tal el Food Motherfucking Draft Ya estamos aquí, tenemos que elegir una formación O sea, yo no puedo jugar con tres defensas porque soy horrible Me doy fucking asco Uff Yo realmente estoy buscando a Messi Héroe No todo el mundo aquí en la vida de Food Draft busca a Messi Héroe Aquí no podemos tener a Messi Héroe Y aquí tampoco La verdad es que a mí me gusta jugar siempre con dos delanteros Cuando juego con un 4-3-3 doy fucking cáncer Así que estáis avisados por aquí buscar a Messi Sí, queremos esta Paraparapan, Bale, Gundogan y Messi normal Tu capitán será uno de los mejores jugadores Nunca he hecho un Food Draft en FIFA 18 Como podéis ver aquí tenemos un tutorial Vale, en la piedra angular sobre la que construirás tu equipo Y cambiarás el planteamiento de la plantilla sobre la marcha Vale, aquí tenemos un fucking problema Porque si tengo de extremo derecho a Bale Luego Messi Héroe a lo mejor no me sale Y si elijo a Messi Ay, papá Bueno, voy a elegir a Bale, vale Si no lo pongo de extremo izquierdo O la he liado ya Yo creo que ya la he liado y soy aquí una normal de la vida Claro Ay, si ya sale el extremo derecho No puede salir extremo derecho, Maral Yo es que soy retrasado de la vida O sea, primer Food Draft, primer file de Maral Ay, qué cagada Tenía que haber elegido a Messi Aquí de delanteros no nos sirve Como no Nadie, nadie, nadie Joder Eh, fa Qué puta mierda de delanteros, por favor Venga, Mario Gómez, que es alto Pero, por favor, que me toque algo cremoso de extremo izquierdo Un cristianito al menos Ronaldo Pero, por favor, qué está pasando en este Food Draft Valoración 115 voy a tener Izquierdo, Acosta, Elia Pero es que encima no me vale nada, ninguno para nada Pero, 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 ¿qué mierda es esta? Por favor, Family Friendly, mis huevos ¿Cómo voy a hacer Family Friendly con...? Ay, Dios mío de mi vida Si es que, si es que, si es que, si es que, si es que no me coincide nada Y es que lo único es esto Ah, bueno, vale, luego lo hago Por favor, por favor Por favor Pero, ¿de verdad? ¿Qué voy a hacer con esto? Ay, papá Ay, papu, que me la están liando Si es que no hay liga de nada No coincide nada Ay, por favor Madre de Dios Bueno, mira, Coque Aunque de Bruin Uf Vale, Coque Vamos a hacer ahí Venga, un poquito ahí Un poquito de magia Madre mía Noventa y cuatro de valoración Que se arregle un Marcelo Un Jordi Alba Pero, ¿por qué me toca esta santísima shit? ¿Por qué? Venga, Grimaldo, que eres español Oh, aunque Lukaku es un cerdo Bueno, mira Aunque no me coincida nada Lukaku siempre que lucho contra él Me duele Aquí el fucking pecho marero He mirado por ahí por si estaba grabando todo correctamente Está perfecto Ay, por favor Por favor Pero, ¿qué es esto? Si es que me tiene que tocar un banquillo de oro Para, para, para Para ¿Veis por qué te he elegido? ¡Joder! FIFA son hiper malos todos ¡Joder! Sánchez, venga ¡Venga! Cero de todo Va a ser el peor full draft Que se ha subido en FIFA 18 En todo lo que llevamos En la vida Otamendi Venga Por favor Vale, y le tendrá al derecho un Carvajal Venga, Sergi Roberto Vale, bien Sergi Roberto Bien, vamos Vamos, ahí 130 No, 138 Sí, 138 De valoración Y yo en cada vez un Navas Un algo Venga, Asenjo Bien Asenjo Bien, un poquito ahí Pero claro Claro Si mi defensa no es española ¿Por qué? A ver, vamos a ver 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 A lo mejor puedo A ver A ver, Maral Haz mafia, por favor Que esto se va a arreglar Vale De portero Aquí no me sirve nada Pues cojo a Hon Que tiene mejor media de todo Puedo hacer mitad Barclays Y mitad BBVA Si me da La vida ¡Ay, papu! ¡Ay, papu! De defensa ¿Por qué me toca esta mierda? ¿Por qué? ¡Madre mía! 27 de ritmo Mira, voy a coger a Manolas Que Manolas es rápido Pero claro Si pongo yo a Manolas Aquí me sube más 3 ¿Por qué? ¡Oh! Vale Entonces si cojo a Otamendi Vale, bien Así Aunque no coincida Para tener algo mejor la cosa ¡Mmm! La lateral derecha Tiremos Y lateral izquierdo Podemos hacer magia ¡Ojo! Que podemos hacer magia ¡Uh, uh, uh! Vale Semedo Juanfran Semedo Juanfran Semedo Fafafafaf Que Semedo zumba mucho Venga, voy a coger a Semedo Y podemos hacer ¡Fuck! Claro Coincide con este Pero no coincide con el otro ¡Ay, papu! ¡Ay, que futra Me estoy haciendo! ¡Ay, la concha de mi estampa! ¡Qué fucking shit! Mira Gaze ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué futrafe es este, Gareth Bale? ¿Por qué te he elegido a ti La concha de tu estampa? De verdad Es que Es que Es que Es que no me tocará Es que Sí, bueno Si te pongo aquí de MCD Sí, pero Es que no No, o sea Prefiero a Manolas Lo siento Vamos Por favor ¡Mertens! ¡Ay, papu! ¡Mertens o Neymar! Esto ya ha pillado Un poquito mejor de color ¿No? Esto ya Aquí El pecho Se me ha alegrado un poco Bueno, Mertens Hasta luego Cojo a Neymar Esto no me va a hacer nada No me va a sumar Ni me va a restar Vale Madre mía Madre mía Que futra Fue un defensa español Por favor Matuidi es una bestia Claro, pero DMC Ya tengo a estos cabrones Pero bueno Lo puedo meter Y Starling No, vale Matuidi Madre mía Madre mía Por favor No reservas un delantero español Algo ¡Ay! Vale MI Madre mía Madre de Dios Esto está muy mal Compañero Voy a meter a Carrasco ¿Me baja a menos 3? ¿De verdad? Mi madre de banquillo Yo no sé Qué estoy haciendo con mi vida Dame un delantero español Por favor El peor Foot Draft De la historia De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Delantero tengo a Mario Gómez Que Ralford puede ser algo ahí ¿No? Mira, 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 mira Mira De verdad O sea No sé Qué está pasando Eh... Yo es que ya me río Porque es que Es que no sé No sé qué hacer con mi vida Te lo juro Por favor Dame algo de la liga española Bueno Tiago Podemos arreglar la cosa Bien Messi me vuelve a salir Ya en plan Mira Ha sido un foot draft De mierda Pero te podemos arreglar Algo Más 8 Messi delantero Bien Ahí Vamos Ya defensa Esto 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 no Esto no sirve para nada Esto no ¿Qué es esto? Por favor Gurkou Hostia Esta era una Una vieja promesa Épica Venga Voy a meter aquí A Tauban Que tiene 82 Madre de Dios Y ahora que se termina de elegir Ajusta la plantilla Para mejorar la química Cuando los jugadores Estén listos Un manager Los jugadores que comparten Actividad Venga Dame aquí Uno de la liga BBVA Por favor Madre de Dios Bendito Zubeldia Vale Pero qué foot draft Es este Por favor El peor Foot draft De la historia 165 De valoración De plantilla Madre de Dios Hermoso Y bendito Vale Bien Los revulsivos Van a ser Neymar Neymar Sánchez No Sánchez Sí Sánchez es revulsivo Mil huevos Y Ralf Y Matuidi Bueno Con este equipo Vamos a ver Qué hacemos Un partido No creo que pase Doctamos con esto Y vamos a ver A nuestro rival A ver qué tenemos Por aquí Bueno 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 Venga Aquí fiesta Tiene un ícono Tiene a Bel Cristiano Messi Veña Filicueta Buah Buah Qué paliza La estoy viendo Chicos Cómo se viene la paliza Madre Del amor Hermoso Yo no sé Ningún ícono Ningún nada Pero qué está pasando Compañero Ya le da pausa Esto Jalo un poco atrás Por favor No hay que perderla De primera Ojo Messi Messi cabrón La paradita Ya de primera Minuto 2 Ay Pero por favor Que controles Esa es la concha De tu madre Bueno 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 Este puto lag Se me cambian aquí Los jugadores Como quieren Ya empezamos Ay Dios mío De mi vida Que se me ha cambiado El al botón 7 minutos tarde Que paliza Compañero Que paliza Nos van a meter Corre puto Bale Es tu puto momento Pero qué es eso Madre de Dios Por favor Qué pasa Qué tiro Vamos la concha De tu madre Messi Sí 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 La concha De tu estampa Messi Sí Señor Ay papu Ay papu Madre mía Es que te lo juro Hay un lag Mira que suerte Tiene de ahí Venga Messi Coronate Cómo mete cuerpo La pulga Y pam 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 Para adentro 1-1 Vamos que podemos Recuperar esto Carajo No Qué haces ahí Uy Asenjo 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 Uno tirado ahí Medio muerto Carajo Vale vamos 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 Messi Tu puta estampa Ay Qué sabroso Era eso Ay Dios mío Papá Con qué picardía Messi Ahí madre mía El lag Estoy jugando con un lag Que en la vida Qué cabrón Vale Bale Bale El segundo Pum 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 Messi Bale El corazoncito Para ti Hazme lo que quieras Hazme lo que quieras Qué quieres hacerme Corazón Para toda Mi gente Bale El capitán De esta shit De equipo De 162 De valoración Vámonos 2-1 Ay papu A ver esa remetición Bueno no se ve la remetición Ahí Vale vale 2-1 Let's go Bueno chicos Primera parte acabada 2-1 No sé cómo van los datos del partido Seis tiros Cuatro puertas El cuatro tiro es una puerta El único gol Menos posesión Vale vale Esto está controlado Tumbo Messi Tu puta estampa Mete cuerpo a rojo Métele todo Ay no Vem 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 La locomotora De Gales Hace el 3-1 Trocarazón Aquí en mi puta estampa Moreno En mi pecho moreno Y a ver si me pide cambiar No Fernández por Matuidi Luego 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 Lo cambio Luego Lo cambio 3-1 Vamos compañero Oh Matuidi Cabrón Si era tuya Hay papu Hay papu Que nos marcan Puta madre No No Ay Manolas Manolas Que gallola Uuu 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 Hostia Ha volado Messi Mierda Uuu Eh Perazzi Corre esto Caurón Pero que Si te digo Que tienes Uff Como va a entrar Neymar ahora En cuanto solicite la pausa Neymar va a entrar Solísimo Matuidi Pablo Hernández Que jugadita papu Que jugadita Y Matuidi Cabrón Uy Ay Matuidi Esa pata de palo Que me tiene Corre Corre Matuidi Por la de antes Matuidi La centra Pero por favor Pero que es esto Pero que es esto Si es que poco más Y se la para con el Nepe De verdad De verdad De verdad Venga y tú no vayas por la pelota Que más da Ya hombre Si vamos 3-1 Que de verdad De verdad De verdad El FIFA El FIFA y yo Pero que es eso Venga hasta luego Vete para ahí Vamos Coque Obrón 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 Ahí va la jugadita de Coque Para Ralford Ralford uno contra uno Se duerme Se duerme Ralford Y se la para ¿Qué se le va a hacer? Y la vuelve a centrar Cuidado Messi Messi Ay papu Bueno esto ya Mira Llego a ir 3-3 Vamos Y vamos a esa tontería Pero ya con un 3-1 Ya he dicho Mira Y victoria 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 Remontada Épica 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 Madre mía De un 1-0 A un 3-1 Valoración Messi Mira Bale Vete ahí un poquito A dormirte un rato Aunque tiene un 9,3 Messi Nos ha coronado Primera victoria Del FUTDRAFT Maral En FIFA 18 Y vamos a ver Las estadísticas 19 tiros He tenido yo Es únicamente 8 11 tiros a puerta Que se ha parado En la concha De mi estampa Y el 4 Posesión igual Entradas Faltas Pues bueno Pues hasta aquí El FUTDRAFT De Maral Recta A ver como acabo Carajo Con este equipo Espero que os haya gustado Ya sabéis 500 likes Para más Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No